Los 4 mejores juegos de cartas, Pio Pio en primer lugar. El Zygomatic Doble Classic es sin duda uno de mis juegos de cartas favoritos. La edición Blister Echo es perfecta para llevarlo a cualquier parte y jugarlo en cualquier momento. Es fácil de aprender y muy entretenido, ideal para personas de todas las edades. Lo mejor de todo es que está disponible en español y portugués, lo que lo hace más accesible para mis amigos y familiares. Lo recomiendo completamente, especialmente si buscas un juego sencillo pero divertido para compartir en reuniones o tardes en casa. Además, su exclusividad en Amazon lo hace aún más atractivo. Sushi Go es un juego de cartas de mesa increíblemente divertido con amigos. Las reglas son sencillas, se trata de recoger diferentes tipos de sushi para obtener la mayor cantidad de puntos posible. Con cada ronda, te enfrentas a diferentes desafíos y estrategias para llevar a cabo. El diseño del juego y de las cartas son muy bonitas y coloridas. La baraja fue fácil de ordenar, y el tamaño de las cartas es perfecto. Jugar Sushi Go es fácil y rápido, lo que lo hace perfecto para cualquier reunión o fiesta. Definitivamente lo recomiendo a todos los amantes de los juegos de mesa y las cartas. Me encanta este juego de mesa de beer, Fantasma Blitz Juego de Mesa. Es realmente divertido y muy fácil de jugar. Lo compré para jugar con mi familia, y siempre nos reímos mucho cuando estamos jugando. El juego es muy emocionante ya que se trata de encontrar el objeto que se corresponda en cada ronda. Es una buena manera de pasar tiempo juntos, y también ayudar a los niños a desarrollar habilidades de observación y concentración. Recomendaría este juego a cualquiera que busque un juego fácil y divertido para pasar momentos en familia. Me encanta el juego de mesa Lince 70 Imágenes de Educa. Este juego es perfecto para pasar tiempo con amigos y familia mientras ejercitas tu vista y reflejos. El objetivo es encontrar en un tablero de 70 imágenes la imagen que coincida con la tarjeta que te han dado. Es emocionante y desafiante a la vez, especialmente cuando tienes poco tiempo para hacerlo. Me encanta que sea fácil de entender, y se adapte a diferentes edades y niveles de habilidad. Definitivamente se ha convertido en uno de mis juegos favoritos y lo recomiendo completamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.